Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL Que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces retomamos nuestro proyecto de e-commerce con PHP y MySQL Estábamos trabajando con la plantilla Con la plantilla Vamos a cargarla Y aquí la tenemos en modo diseño Lo primero que vamos a hacer es cambiar acá Esta parte de derechos reservados Es decir, lo que corresponde al pie de página Y cambiarlo por lo que tenemos acá en el juego de registros El campo pie página Lo arrastramos y lo pegamos acá Entonces me dice ahora tags pie página De igual forma, voy a venir aquí arriba Voy a quitar este banner Lo borro Y acá donde se ve este pequeño div El div contenedor encabezado Voy a colocar el header Allí lo coloco Entonces Puedo recoger haciendo un clic allí Y bueno, él debería adaptarse Cuando lo ejecutemos Vamos a ir guardando esto Control S Y vamos a verlo en Firefox Aquí lo tenemos Solo que no nos sale el logotipo principal Y acá no nos sale el botoncito De El pie de página Entonces ve lo que vamos a hacer aquí Si bien, nada Vamos a ir Al localhost Acá Localhost PHP MyAdmin Entro Y vamos a ver cuál es la base de datos Aquí en este caso sería DWCS4 Y la tabla de donde estamos tomando es La tabla Plantillas Aquí tenemos pie página Hacemos un browse Y vemos que hay aquí en pie página Aquí tenemos B Imágenes Vamos a Darle esto Un editar mejor Aquí lo tengo Div Align Center IMG SRC Imágenes BTN BlueGIF Border 0 Alt Y Wid 600 Height 23 Vamos a ver aquí En Nuestro E-commerce Encuentro Imágenes Tenemos al BTN BlueGIF Este que está acá BTN 4 BlueGIF BTN 4 BlueGIF Acá Tags Pie página Debería Mostrar Allí Ese Pie de página En este caso Vamos a ver Tenemos EWB E-commerce E-commerce D-W-S-S-4 Aquí donde está Plantilla Y el No Se va a meter En El no va a retroceder A imágenes Sino en este caso Tiene que ingresar Entonces Estos dos punticos Acá Están De más Al igual que la barra Debería ser así Vamos a ver El header De una vez El header Es 1-7-3-2 Este que vemos acá Entonces Recuerde que esto Lo copiamos De Los videos pasados Ok Una data Un script Que copiamos Entonces Cometí el error allí De pensar Que estaba en la parte Administrativa Cuando En este caso Lo estamos utilizando Para la parte De El usuario Vamos a refrescar Y aquí lo tenemos Mobile Store Y aquí está El pie de página Entonces aquí En el pie de página Si podemos colocar Nosotros Un texto Es decir Si nos vamos aquí Y Le hacemos Una Browse A esto Y luego Editamos Aquí tenemos El header Y aquí tenemos El Div Bien Entonces Aquí Estamos utilizando El mismo BTN4 Blue GIF Que estamos Usando Para Los encabezados Novedades Contacto Es decir Que podemos Realizar una copia Acá de este Entonces Podemos llamarlo Pie página Pie página GIF Y lo vamos a editar Con El Fireworks Abrimos Y aquí tenemos Nuestro Botoncito Cierto Entonces Ve lo que vamos a hacer Aquí Se ve un alto Bien Vamos a colocarle Acá Las dimensiones Que Le pusimos Acá abajo Es decir Entramos A la parte De Edición Y ahora Se va a llamar Acá Pie página GIF Vamos a colocarle Aquí Pie página GIF Y le colocamos Estas dimensiones 600 por 23 Ve aquí Las dimensiones 600 por 23 Nosotros podemos Estirarlo Pero No podemos Es Colocar En el Fireworks Estirarlo Más Porque Él tiene Ya Él ya Es un Mapa de bits Y está Fijo 170 Por 23 Son sus Longitudes Lo que vamos a hacer Lo siguiente Nos vamos a ir Aquí A Los estilos Vamos un momentico Acá A lo que tiene que ver Con la fuente De lector Encabezado Y vemos que Esta forma 14 píxeles Volt Blanco Entonces Nos vamos Acá Y colocamos Acá Con la herramienta Texto Color blanco De De Taoma Y Negrita 14 píxeles Colocamos lo siguiente Ecommerce Ecommerce Movemos Esto Un poquito Más Acá Al centro El botoncito Y Lo guardamos Control S Nos va a quedar Así Ecommerce 2011 Bien Entonces Con esta modificación Le hacemos Aquí Un go Nos realizamos Acá Al navegador Al pie De página Refrescamos Y ahora Nos sale Ecommerce 2011 Claro Esto Nosotros Lo podemos Colocar Más Pequeñito Para que no Se desfase Tanto Allí Podemos Colocarlo En vez de Un ancho De 600 Que era El ancho Original Podemos Colocarle Un ancho De 400 Y ya Le estamos Quitando 200 Píxeles Lo que tenemos Que hacer Es que Ensayar Para ver Como se Visualiza Y se ve Un poco Mejor Con 200 Ecommerce 2011 Entonces Cerramos Aquí Nuestro Fireworks Muy bien Entonces Por aquí Por Uploads Tengo Tengo Una Imagen Que Es Que Vamos A Pasarla Para Acá Que Es El VG GIF Este Es Un Pequeño GIF También De Apenas Unos 10 Por 10 De Una Imagen Pequeñita Un Cuadrito Blanco Que Lo Vamos A Poner Como Fondo De Nuestro Ecommerce Entonces Como Hacemos Eso Nos Vamos Al Dreamweaver Y Aquí En La Plantilla Nos Creamos Una Nueva Regla CSS Estilo CSS Creamos Una Nueva Regla Acá Vamos A Colocarle Etiqueta Es 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 Va A Redefinir Un Elemento De Los Que Ya Existen En HTML En Este Caso Body Se Va A A Body Elija Donde Se Va A Definir La Regla Se Va A Definir En Estilos Estilos CSS Le Digo Aceptar Luego Le Digo Acá Fondo El Background Color Este Se Lo Voy A Colocar Un Poquito Gris Este No Me A 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 VG Mira Ve Que Es Un Cuadrito Pequeñito De Diez Por Diez Le Doy A 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 Ahí tengo entonces el fondo redefinido con mi BG, con mi cuadrito que acabo de pegar. Seguiremos en nuestro curso ya en la recta final en el video número 32 de esta serie. Hasta entonces.